Música Decirá remediarlo todo con alguien, pero no será Será que mi culpabilidad y mis malos tratos también se cansaron Y hacerte creer que tenía razón cuando te paró a ti y endose el corazón Cómo remediar esta situación si perdí la cuenta de todas las veces que te pedí terreno Y ahora quiero cambiar pero el sol se ha metido Solo quedan segundos, unos cuantos segundos Para convencerte que cualquiera se equivoca y solamente te pido No me cierres la boca y me des un segundo más para justificar Para demostrar que no vuelve a pasar Perdóname, perdóname, te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Me quiero cambiarlo, juro por tu amor Que yo nunca antes de me sentí tan bien como ahora Que siento que ya te perdí Por lo que más quieras, quédate a dormir La cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles Y así no voy a llorar, me voy a equivocarme Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Me quiero cambiarlo, juro por tu amor Que yo nunca antes de me sentí tan bien como ahora Que siento que ya te perdí Por lo que más quieras, quédate a dormir La cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón Perdóname, perdóname, te doy de garantía mi vida Perdóname, 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 perdóname ni en forma de burla murmuran el tiempo se acaba, el tiempo se aduda Perón 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 Perón